O unos zapatillas, amiga. O una bolsa, eh. Hermanas, pues ya estamos por acá de este lado. Noviola, ya estamos aquí. Ándale, marrané en cebolla. Ya estamos esperando. ¡Mira! Ándale, marrané en cebolla. Ya tenemos... Ya, Estrella, ya estamos todos ocupados tú. Tú, yo, uno y otro. Dicen por acá... El Mickey hermoso. Hermanas, pues ya estamos aquí. Porque recuerden que es momento de apoyar aquí a mi amiguito Carlos. Y yo, acuérdense que cada año les regalo un regalo a Lucero y a Estrella de fin de año. Porque me ayudan en el local. Y aparte, pues que... A Estrella siempre le he regalado desde antes. Porque es su cumpleaños de este día. De hecho, ahorita me caí bien gordo. Porque le tengo que comprar dos regalos. Sí, porque no tiene que mezclar mi regalo de cumpleaños con la Navidad. Y este no tiene ni gordo que hacer tres. Porque hoy en día ni hicimos los papeles. Yo creo que ni íbamos a hacer intercambio, ¿verdad? No, ya es. Ya es bien pronto. Ya, oye, yo creía que faltaba mucho para Navidad. No mames, ya está. Por eso estoy diciendo que ya este domingo nos vamos a comer. Sí. Ya dicen, vamos a entrar. Y si nosotros tres nos regalamos un detalle ese día. De paletas. Sí. Se van a medir a las chicas, hermanas, cosas de la ropa que agarraron. El pantalón. De acá. De aquí. No, pero pásate. Ah, ya te buscó varias opciones. Lo va. A ver, ya te la cierro yo. Ya. Vamos a esperar a que las chicas ahora se pongan monas, se pongan guapas. Dicen por acá. Lucero está muy bonita. Tú arriesgate. Sal de tu zona de confort. Pues sí, hermanas. Pero Lucero no quiere salir de tu zona de confort. Dicen, mi nombre es Edna Karina Torres Hernández. Ay, mi comadre, la Karina Rosenberg. Gordias, dile a Carlitos que lo queremos mucho y que tiene todo el apoyo de los fans. Hermanas, pues ahorita todo el apoyo que le tenemos que demostrar a mi Carlitos es haciendo muchos pedidos, hermanas. Las clientas de Arkansas se vengan para acá, para Mariano Escobedo, hermanas. Y recuerden, no duden en hacer sus pedidos porque obviamente te van a llegar así de volada. Y la ropa está padrísima. Es con lo que nos podemos apoyar. Ahorita, Carlos, hermanas, como les digo, yo cada año les regalo a las flacas. Pero pues vamos a comprar a plaza y así me dijo Lucero hoy. ¿Sabes qué, gorda? Hoy es teño que los regalos son de Carlos Hermeño. Vamos, le consumimos y apoyamos al mismo tiempo. Claro que sí. ¿Quién es? Quedó en el local, viejo. Mi hermana está allá en el local. Está cubriendo a la estrella. Por hacer bien. Pero le dijo, oye, cállate porque te voy a pagar. Ella es patrona. Se sintió muy patrona a la estrella, ¿eh? Le dijo, Luz... Ay, Jane, bien porque te voy a pagar. ¿Qué? Yo no sé a qué caros vendía los de... Vendía de niña. ¿Qué? Para que también vengan. Me encanta el pantalón, pero no me encanta el chaleco. A ver. El pantalón me encanta, ¿eh? El pantalón me encanta. El pantalón sí me encanta, flaca. El pantalón. Ajá. El pantalón sí déjatelo. El pantalón me encantó. Y el pantalón. ¿Qué? ¿Para cuál? Para el trozo. Ahí, volteate. Es que me siento bien porque no... Me encanta porque no se te ven ni lonjuda, ni se te ves nada. Muy bien. Mírate en el espejo. Ese hasta con tenis, ese pantalón, el lucero. Ese hasta... Ay, sí, ese negro siento que me va a gustar. Esa que te colgó ahí. Miren, hermanas. Aprovechando, les muestro que acá hay más botas, obviamente. Sombreros, botas blancas, hermanas, recuerden que está mucho en tendencia. Bolsas, aretes, vean. Todo lo que hay aquí en el local viejo de Carlos Hermeño. Miren. Mucho, mucho escándalo. Mucho glitter, mucha jotería, mucho escándalo. Miren. Ahí hay más cositas. Miren, esos aretes, qué bonitas. Miren, esas transparentes, qué bonitas. No las había visto. Dos gotitas de agua transparentes. Miren. A ver. No. Tampoco. No. ¿A ti? No. Ah, ya ves. ¿A ti? Sinceramente. ¿La ves? No. No, así no. Ajá. Sí. Pero miren, aquí hay más botas, hermanas. Todavía. Vean. Vean todo lo que hay. Recuerden que yo tengo estas. Estas están padrísimas, hermanas. Y vienen súper amplias. El empine viene bien ancho, hermanas. Para las que estamos gorditas y tenemos el empine ancho. Su mejor opción son estas botas porque a mí me quedaron de lujo. ¿Ya va a salir? Sí. Ah, a ver, hermanas. Ahí viene la aparición de la venenito. Qué pompuda. Porque yo tengo cuerpo de lujo. A ver, hermana. Te ves bien pompuda. Así como me encanta si hace a vos, Fide. Ay, hermana. Te mando una... Si quieres, lo tenemos en seis colores diferentes. ¿En seis colores diferentes? Seis colores. Hoy, seis colores diferentes el pantalón. Para que lo te hagan toda la semana. Este es un pantalísimo. Sí, a mí también me gusta. ¿Te gustó a ti? Pero súbetelo bien. Tres meses. Como que se me hace que te queda un poquito flaco, ¿verdad? Pero no. De aquí ya la... Te lo puedes mandar a recortar de aquí abajo, flaquita. Que te la recorten. Ey. La pompi. A ver, si no lo revientas, te lo vi bien apretada de la pompi. Te lo veo. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, enséame primero. Yo te digo si te lo puedes enseñar o no. Me encantó. Sí. Sí. Sí me encantó. Ese me gusta a mí. No sé a ti. Pero como que con el pantalón tampoco me gusta. O sea, está hermoso. Ey. Pero vean este, qué hermoso está. Esa aplicación, qué bonita. Este pantalón es ahí un bonito. Me encanta. Pero a lo mejor con otro... Es que yo ya tengo uno de ese. De hecho, Estrella también se lo voy a comprar. Pero ella, la talla chica le quedaba... Sí les gustó ese outfit de la Estrella, gente. A ver, espérame, Estrella. Voten. No me gusta así. Así con esa negra. Hermanas, voten. ¿Les gusta el outfit de la Estrella? Digan, sí. Primero Estrella. Dicen con un top. Que tu pantalón con un top. Te están diciendo... Eres lucero, su pantalón con un top. Con el top. ¿Usted para el... El de la tinta fue el dicho de tus vidas? Ey. Y aparte, luego dices... Igual, ya te dije. Si no agarras blusa, puedes agarrar también, o sea, unas zapatillas o unos aretes o una bolsa, eh. Bueno, que la bolsa no sea tan cara. Es que la bolsa no sea tan cara. Mira, no, pues, muy bonitas. Miren. ¿Cuál es? No, mija, no las aguanta la Estrella de estas. Cállate. Va, que le va a... Hermanas, ¿les gusta? Dicen que... O sea, que no. O sea, que separado. Que así no. Que el pantalón les encantaría. Con un top. Y dicen que a la flaca todo se le ve bien. Esos pantalones abiertos, hermosos. ¿Qué fashion se ve ese pijinín navideño? ¿El qué? Este es súper bonito. Sí. Sí. Le digo que con uno así. Con uno negro. ¿Verdad? Y luego lo tienen... Este lo tienen en diferentes colores, ¿verdad? ¿Qué color? ¿Tiene ese? Solamente... No, el pantalón. El pantalón. Carlos dijo que tiene seis colores. Seis colores. Hay otro color de este color. Ay, mendiga, Carla. Vas a ver. Ay, mendiga, hay uno similar, pero el color negro. Pero es similar. Al negro. Al negro. A ver que te lo muestren. Este no es el color blanco, ¿no? Como oro. Ajá. Miren, además. Denle esterminencia a las botas. Yo le decía porque le encantó como se le veía. Entonces, como para que no te haré a todos. Todas las hermanas. A las treas. Pero que te quiere enredar. Así que como tú... Así como ustedes se enredan a las clientas. Esta vez se las quiere enredar. Se anda por todas las tiendas. Mira. Dice la estrella que... Dice la estrella que va a reventar ese pantalón de las nalgotas a Carlos. Sí. A ver si no lo piensa, eh, Carlos. ¿Por qué, hermano? ¿Quién o ella viene siendo? Eh, dos y medio. ¿Tú qué punto eres? Mídetelo. Mídetelo. No, hermana. Todo lo pasito. Y ese está bajito de estrella, eh. Pero hay que ver de lo largo. Ese sí te va a quedar, hermana. Ese sí le va a quedar. Llevo esto, Evelyn. ¿Ese? Sí, ya lo pongo. Ay, me caigo. ¿Te pasan los tacónsitos? Ajá. Para que te veas ya con el tacón. Con un pantalón como el de piel. Y esos con unos antenes altos. Ya, porque ese blazercito te la muestra y lo demás. ¿A poco te no llega? O sea que ese blazer va a ser la primera en llevártelo, maldita. No. La única. No, no llegó. ¿Eh? Ay, fue el único que quedó, pero se lo va a llevar la lucero. No, ese ni para girar. Mira, ¿podrías que le dieron a la lucero? Pues nomás, para que vea un caro. ¿Sí sabes que me voy a caminar en esa patria de lucero? ¡Qué bonitas! ¡Miren a la lucero! Modelo uno, wepate. No, a ver, camina bien. Recuerda tus tiempos, mozos. ¿Qué punto eres? No, tienes del tres a cien altas. Bien grandes. Ya sé, pero está todo que ver. Ese me encantó. Me encantó ese. Suéltate. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, el blanco. Déjate, mire, el blanco, lucero. ¿De qué me le pasó este blanco a la lucero? Aquí está. Miren, ese qué hermoso está también. Todo que ver, lucero. Irán, que te está... Uy, mija, ahorita la gente ya te está amando, eh. Que todo que ver, miren. Si no es fea. Nomás es fodonga. Miren. No, no es fea. Nomás que no viene con Carlos Hermeño. Lucero, de veras que qué perra te ves con las zapatillas, eh. ¿Las quieres? ¿Para qué? Las zapatillas. No, me gustó ese también. A ver. ¿Cuántas cosas son por año? No, ¿cuántas cosas son por año ni nada? Tú. No, ¿cuántas cosas se tienen que dar por año? Ay. ¿Qué? También tú. Ahorita necesitamos un mes. Y acá la patrona, pues... Teresa regresó. Mira que Teresa regresó, te están diciendo. Mírenla. ¿Eh? A ver, con este o con este. Ándale, con ese mismo. ¿Qué número? Unos no. Dos y medio. Pero no le des tan cansadas. No te las va a aguantar ahorita, Carlos. Nada más se lo va a probar. Ah. Uy, porque esa, mi flaca, no las aguanta. Modelo uno, güey, está temo. Dicen, Carlos, pon al lucero de modelo. Se ve muy linda. Gracias por tu aportación, mi amor. Un día hay que hacer un especial de las modelos. Vamos a hacer todo el clan. ¿Verdad? Un especial para ponernos perras. Nada más hay que esperar que se recupere de chi. Ajá. Y todo el clan, hermana. Hacemos gordas, mal hechas, feas, pálidas, desnalgadas, secas. Vamos a modelar. Hasta así. Me encantó. Oh, así, ¿sí? Sí. Me encanta. Ese me encanta, eh. Así con esa blusita. Ajá. Ahora con el pants. Todas mal hechas. Ya semanas. Todo que verla, lucero. Lucero, que te están amando en este en vivo, flaca, eh. De veras te están amando. Lucero, eres muy guapa y tu cuerpo es muy bonito. Nada gorda. O sea, lánzate a disfrutar probándote ropa, lucero, el pantalón. Se te ve hermoso. ¿Me puedes mostrar unas botas altas y cómodas por más? Claro, bebé. Con mucho gusto. Miren, yo en lo personal te las recomiendo porque yo las tengo. Súper altas y súper largas y súper buenas, o sea, bien cómodas. Tan cómodas son que... Que la Wendy me las roba. ¿Y yo tengo que venir con Carlos por otras? Mande. Sí me gusta. O sea, pues es que es tu, es tu look, pero ahora sí que... ¿Este va con zapatillas o con qué? ¿Este te lo puedes poner? ¿Verdad que sí, Carlos? ¿Este es con zapatillas? Claro. Póntelas para ver cómo se ven. ¿Este es de qué punto son, Carlos? A ver, ponte estas. A ver. Ay, tú vas por lo extremo, Teresa. Ya te me hiciste muy en tu papel. ¿Eh, Lucero? A ver, ponte la otra. Te estás metiendo muy en tu papel, flaca, ¿eh? Te recordé cuando tenía 15 años, ¿no? Miren, hermanas. Pero ven, camina para acá. Vente. Sí me encanta. Mira, Lucero, sí, sí. Porque yo no sé por qué eres tan fodonga. Sí, mira. Nomás falta apoyarlo. O sea, tienes talento. Lo único que falta es apoyarlo. Sí, aquí hay talento. Nomás falta. Me encantó así, flaca. Ese me gusta más. Y ese que te lo puede cerrar el pan. Si lo quieres, ¿verdad? De abajo. Se puede cerrar más. O sea, para cuando pongas pan, lo puedes cerrar. Cuando te pongas tenis. Entonces, si hay varias loba. Ese me encanta, flaca, ¿eh? Es que a mí me gusta todo. No me gusta. ¿Pues choqué? ¿Eh? A ver, lleva la otra. No se quiere dejar la otra, ¿eh? Estrella no se da salida. A ver. Estrella no se da salida. ¡Bravo! ¡Aplaudan, gente! Si no aplaudan, no sale. ¡Ira la venenito! ¡Ay! No te quisiste dejar. No se metió un niño. Es que yo también que se metió un niño. Mira, ahí se agarró los vidas. Se acoró más la mano, agarró bolsa y ya demás. Me gusta este así, ¿cómo está? Se metió un niño y salió. Y una niña. Se metió un niño y vean lo que salió. Sí, obvio. Estrella me encantó. Estrella, ¿cómo se... la venenito ese es este un chocolate me encanta me encanta todo que ver uy si pues eran los que yo chupaba también esta rosita como que me gusta estrella la rosa metálica esa rosa metálica ándale flaca esa también se viene perdón ¿dónde está mi bolsa? tú traes tu bolsa aquí abajo la deje en la camioneta para darle no es que no traigo aquí ¿tú no trajaste la cartera? no no para la otra gracias me encantó sí estrella si lo digo que ustedes tienen talento solamente hay que apoyarlo hijas uy si la va a reventar de la pompi lo va a reventar de la pompi que padre está este así así pero que se vea la vibora no a ver tétemelo tú dice lucero mejor el saco Evelyn pregúntale a Carlos cuánto cuesta el de Mickey por favor cuánto está el de Mickey Carlos 1799 pesos 1799 que María le un outfit de lucero María me lo paso chicas el de el del pantalón ella me dio los el saquito ay tu vaso estrella para que eches tu bebida en navidad yo sé que me va a preguntar cuánto no 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 1099 pesos 1099 hermanas el paso su aros para que vayan así a miren y una una inventada la cartera del dólar sí ok sí verdad miren qué bonita la María no comportando de que otra la cirera lucera está triunfando que con Carlos el meño y que en su trabajo está corriendo peligro pero no te preocupes yo te llevo a mi tienda si Carlos se traía estas pinches palidas secas yo te llevo conmigo y también a ti como ay ya llevan pedazos y también a ti no también a ti voy a llevar eh Dali innombrable sí a mi tienda si Carlos se traía estas pinches palidas secas yo te voy a llevar a ti ya María para allá oye ya estamos ¿qué? ya estamos a ver caminan para acá caminan para acá la estrella primero la estrella ay te hablan que Johanna como tú estás ahorita es Johanna que yo creo que te quiero ah que ya escribió ay que Catrina bravo Johanna eh ya miramos que te demostró su poder satánico qué perra qué perra está más nice los Starbucks ay pobrecita estrella león au bebé salele una dos una diademita o algo ¿dónde está? Estrella sabe de dónde tú agarra esta bolsa ahí está María no tienes otra diadema que me prestes a ver espera más te pongo un sombrero a ver este ten póntelo ¿me suelte el pelo? no sí ahí se ve y un bonito ese sombrero mendiga eh con esa bolsa otra estrella con esta miren hermanas ahí van esos son para salir a las tortillas tortillas ajá ese es para las tortillas y ahorita Lucero va a sacar el de para ir a la verdulería ajá y ya estamos en el casco no dices que tú a ver tú ya te das cuenta que ya estás formada en las tortillas ahora tú te vas a formar en la verdulería pásale ellas lucero tras mucha pompi tras mucha se hizo el calzón tanga las luceras esas que se hacen los calzones tanga hermanas a ver ese me encantó a mí a mí pero también me gustó la otra blusa y la otra blusa es de más ponértela más por favor la bandera me encantó esta es la de los ángeles hermanas también si nos quieren hacer un regalito nosotros aquí de la tienda de carlos manda el mensaje directamente a la página de ella lucero o a mí a quien sea nos pueden regalar algo de aquí también les queremos traer hermanas que hoy traigo una chamarra de money mau por ti miren hermana eveline claro miren mi chamarra de money mau que me mandaron ella es personalizada obviamente solamente es para mí nadie me la trae más que yo y el momento es como mon y ma porque el 3 ser y no ser yo soy dice la venenito de león hermana de verdad no viste que ayer hice un en vivo con gente ayer quien me vio en vivo en tiktok con la venenito quien vio que me conecte ayer con la venenito le enseñaste tu perfil tus videos todo pero que te decía nada de que si como que si te ubica porque angelito le dijo estrellita la de las colgadas le dijo angelito ajá y una demanda ya vienen hartos imitadores de la venenito ya saben muchos que te quieren bajar el puesto ponte perra y actualízate porque hay uno que ya mire que hasta ya su página de tiktok de todo de la venenito y todo pues tú dime venenito cuánto me cobras por decir que yo soy la doble oficial que te firme y firmado tú dirás alguien mandó dinero dejen de estar mamando no voy a ir congres ya cállense el hocico ya me hartaron estoy aquí con carros apoyando a mi amigo hermana también o sea no mamen ya dejen de estar mamando con eso déjame estar la bloqueo aparte ya había dicho Evelyn que también iba a ir a con esta Grecia para ver también que venían juntas aquí a hacer contenido chicas ahorita es momento de apoyar aquí a mi amigo carlos hermana dicen llévate esa bolsa lucero todo que ver si la verdad todo que ver esa bolsa hermanas dicen por acá no soportaba la ven ya ves ya ves si me están viendo si si estaba de lobita esa mi estrellita monzón todo que ver el pantalón si definitivamente me encantó no pásale chula tu pásale guapa dicen por acá si apóyalo pero paga nada de regalitos hermanas es lo que vengo diciendo ahorita ya que nadie de todas las que venimos y que carlos nos regala por colaboración ahorita ya no va a haber ahorita colaboraciones hermanas primero mi amigo se tiene que recuperar y ahorita vamos a estar pagando todo por eso me dijo lucero gorda vamos a con carlos y de ahí nos compras nuestro regalo de fin de año que tú nos regalas y por eso estamos aquí hermanas comprándole su regalo a las muchachas y obviamente todo se le va a pagar todo bravo abelín me gusta que sea sincera lucero se ve muy nice con el saco negro me gusta más que el que que esa no lucero parece pijama para que quieren a grecia y si ella quiere puro regalo no hermanas pero acuérdense que esta también es un modelito de carlos y pues grecia o sea ya cuando pueda hermanas ya cuando pueda venir también a apoyar a carlos ahorita grecia lo puede apoyar hermanas en publicar historias de carlos por decir yo de vez en cuando hermanas antes de que pasara de todos modos todo lo que sucedió carlos publicaba algo y yo pregúntenle yo lo reposteaba en mis historias de instagram verdad que si carlos verdad que antes de que pasara eso de que tú publicabas algo y yo lo reposteaba en mi instagram es momento de apoyar ahorita de que le digo que grecia no va a poder a lo mejor venir a grabar pero puede publicar historias y todo esto hermanas yo si voy a estar viniendo ahorita más seguido para acá hermanas por si ya les dije si me ven más seguido es porque voy a estar viniendo aquí y voy a estar aquí yo creo que después de la comida atendiendo también a las clientas y que se agarre María José porque ese trabajo lo voy a agarrar yo o mejor que se agarre la Dali verdad no creo que puedas con whatsapp si y luego cuando se traba verdad si te estresas mucho Dali mejor te dejo tu trabajo cada quien sus barrios yo mejor me quedo con el de María Carlos ya tienes nueva modelo de gordita como toda mamá quien pues yo creo a Lucero Lucero no se ve no le mientas ay hermanas no sean perras ustedes también las que vienen a decir que no se ve bien a Lucero son envidiosas porque ahorita hay que ser claras la verdad se miraba perra no sean liosas la verdad se miraba muy bien si no se miraba bien yo se lo hubiera dicho la otra blusa estrellita la negra que la otra flaca dicen por acá Lucero necesitas mucha seguridad es lo que tiene Lucero o sea que está guapa y así pero es insegura y eso que lo hace ver la hace ver mal y a la estrella le sube bien esta seguridad toda la seguridad que le falta a Lucero la estrella la tiene cínica la otra dicen y el local está cerrado no cuál local el mío no hermanas de que mi hermana allá está la Janet ah el pantalón que la voy a llevar a Janet pero que te llevas la Janet estrella le llevaré el mediano o el chico ya andamos acomodando todo el chico disponible solamente a la tienda de él dice eres buena amiga Belín gracias a ver las bolsas de noche y aretes hermano me hizo llorar que me salió de mi corazón hasta a Dalila se le salieron las lágrimas si Dalila lo leíste es que lo estaba leyendo en voz alta apenas le dije a Tamerta que llegamos a la sala que le dije le mandé un mensaje o sea de esos momentos que llegas a tu casa y que te acuestas y yo tenía como que la necesidad de mandarle ese mensaje porque como que sentí que no fui muy expresiva cuando te miras en persona no porque estabas cagada o sea la verdad estaba muy asustada estaba no sabía ni qué hacer para empezar ¿quieren que hasta los leamos hermanas? ay no yo no puedo si no yo no Dalila si tú allá atrás no te voy a grabar nomás tú léelo te manda pónselo no te voy a enseñar ni nada hija ya sabes que yo respeto tu decisión tu cuerpo tu decisión ay pues no la escuches no vas al video hija verdad si ándale déjenme les enseñamos el mensaje hermanas que yo le escribí yo si yo creo que debe haber tenido un chingo de faltas de ortografía hermanas pero ni modo no no Dalila no lo yo no ahorita tú te pones loba Dalila dicen quieren leer el quieren leer el quieren leer el mensaje que le mandé a Carlos díganme si si o si no y dejen su like pásame el celular más bien bueno ¿de cuál de este? ¿a cuál fue que se lo mandé? ah no pero tú lo tienes en Whatsapp en este hasta las 8 bueno espérense ahorita hermanas abrazo a Carlos éxitos y hermanas te queremos mucho Carlos claro que todas lo queremos mucho dicen por acá que sí claro que sí mi amor dicen por acá Belín te mueves te mueves como peces en el agua vendiendo ropa uy hermanas yo soy una perra para atender yo soy una perra para atender hermanas y lo nuestro dicen por acá eres muy linda me encanta a las que están diciendo que no hermanas dejen salganse mejor ay no es que vean ¿por qué? pues porque no quieren que escuchara el mensaje a ver miren hermanas que tamaño está el mensaje miren déjense los enseño miren vean que tan largo estaba el mensaje enseña deja que nos lo lea ¿quién no lo lee? ¿Dalila o María José? no, Dalila tú léelo a otro lado Dalila de aquí tú léelo pero fuerte hay que callarnos extrayen los dedos guarden silencio si me escuchas si, si te escuchas amigo quiero decirte unas palabras no sabes cuánto te admiro y tal vez no te lo he dicho pero tú eres una persona en la cual me inspiré en emprender mi negocio eres un gran ejemplo a seguir no solo como amigo sino como hermano hijo, sobrino tío, primo soy una de las personas que me consta cómo sales a trabajar día a día para sustentar tu casa al ver por el bien de tu familia y me atrevo a decir que hasta por el bien de nosotras con esos consejos esas palabras que hemos cruzado esto que pasó solo fue una prueba que tal vez Dios nos mandó y sabes que y sabes por que por qué ¿sabes por qué? él sabe muy bien la capacidad de persona que eres y él sabe que nos va a unir más que nunca para salir de esto cuenta con mi hombro hermano porque aquí estoy para apoyarte en todo momento amigo démosle gracias a Dios que solo quedó en lo material y un susto de tu sagrada un susto que tu sagrada santa madre está bien que no sufrió ni quemaduras ni nada no quiero verte caído quiero verte perro quiero verte con esa sonrisa tan hermosa que tienes te amo hermano y no sabes cómo te estoy escribiendo estas palabras tengo un gran nudo en la garganta de la impotencia al ver lo que pasó ahora más que nada voy a estar siempre para ti hermano y que y que sé que no te lo digo pero te amo ay y se lo dije de lo más fondo de mi corazón hermanas mírala Dali quiere llorar otra vez Dali Dalia quiere llorar otra vez pero se lo dije hermana se los juro no sé cuánta pincha ortografía mala estuvo pero lo dijiste de corazón así no no escribiendo ay cuánto se tardaste ay pues imagínate cómo ven hermanas qué lindo ser hermosas palabras ve y ahora tienes otro fan ay gracias María de los ángeles mendil recuerden dejar su like somos 3.500 personas comadres recuerden dejar su like obviamente enseña la página de instagram para que recuerden que todas las personas que quieran hacer un pedido de carlos aquí hermanas está la página y obviamente pero manden mejor mensaje directamente al whatsapp ahorita estamos un poquito saturados tranquilos por eso la página ahí está eh carlos el meño oficial hermanas y ahí está todos los trucos pero dónde está el botón para el whatsapp aquí está miren aquí está el botoncito si le doy como es ahí y los manda directamente a whatsapp y ya aquí mi comadre Dalí les va a atender a ver ahora sí ya que me digan a ver ahora sí este o el pantalón y el saquito y el que es como un saquito el saquito ay cuál es que a ti cuál te gusta también es que los dos es que también hay algo que te miras mira gorda me va a poder escribir más esto dice estría me dice el consejo que siente que voy a usar más esto yo también esto yo esto yo solamente te lo miraré una vez yo creo al año el laberinto mira el lucero ese para cuando dices a Luciana cuál así ay ese está bonito quiero algo como creo que largo así pegado no ay está bien bonito este no lo había visto hasta para ti flaca si ese te queda cuál chicos díganme el blanco o el pantalón es que mira dicen que los dos dicen que pantalón y saco dicen que el saco que el pantalón pero es algo que también tú te quieres digas me lo voy a poner si lo voy a usar o si todo algo que le vaya a dar más uso yo ya tengo lo mismo miren hermana aquí ya está lo de la venenito yo no sé cuál se va a llevar esto la de plumas no 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 es que siento que le voy a dar más uso al otro y tú flaquita yo no sé tú también el pantalón de ahí para Yané de qué traje se lo llevamos qué será la nueve mi hermana la que dejamos ahorita en el local para venirnos la dejamos en el local y te vas a ver pero le dije ahorita vengo y te pago cuál pantalón y saco blanco solo el pantalón las cadenas o sea que eso que el pantalón de las cadenas pero es que mira por ese es que también el pantalón puede que te lo pongas seguido pero yo la verdad lo que le voy más que te vas a poner más seguido es este porque es esta con zapatillas y con tenis este no uno más grande no más grande la mediana este de acá arriba no el mediano el mediano o el grande no el mediano o el grande es muy grande pero es que esos pantalones no estiran nada son muy engañosos pero si no que venga el mediano me queda el saco los dos pantalón y saco lucero ninguno se ve bien lucero el saco pues es que tú es que mira es que si le voy a sacar más provecho a este que a mí me encantó la verdad a mí sí a mí no sé tú este yo creo dame dame el pantalón veame haciendo la cuenta María así precio normal ¿todo junto? sí dicen por acá el que ella quiera Evelyn el que tú quieras perra no sí me está diciendo pero es que hay que ser realiza chicos a lo mejor esto no le voy a sacar tanto provecho como al otro pues sí y que se mira mejor aquí verdad y me quedó el chico porque es el único que había y es el único que hay le puedes llevar el mediano y así no vienes y escoja bueno pues el pantalón que dicen dicen por acá el pantalón de mezquilla lo que Evelyn no te vayas a medir la ropa porque andas bien chorriente y vas a dejar la marca del diablo ay no hermana ya no ya andando chorriente ahorita el blanco parece pijama no se ve muy padre pero es que también diles que son tus looks que tú usas más seguido es que yo la verdad no usaba así tanto de flocos pero desde el día que estrella me lo regaló cada ocho día lo traigo verdad que sí es un tono es muy parecido pero es en gris tú qué crees a tú qué le aconsejas tú tú a mí me gustó más el blanco sí porque siento que le va a dar más uso más uso el blanco como que no me conviente mucho este pantalonista para Janet no sé a mí también me convencería uno para Janet como este como el de lucero sí dice que sí tiene más tienes otro jueguito pero de otro color de otro color así un jueguito como de pan ajá de pan ándale mejor un conjunto de pan es que Janet es también mucho de pan dice pantalonista que no se lleve nada se ve toda mal hecha ay no ¿dónde está esa perra que te dijo esto? no déjala no la bloquees no la bloquees déjala 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 así ha de estar su vida toda dañada pobrecita ya ya nos vamos esa no es esa no es formal para estas fechas ¿cuál? no es que sería como para traerlo pues más así como entre semana y así lucer un vestido es que el vestido también no le saca uno tanto provecho sí la verdad que sí a ver mira es esta mira la que acabo de encontrar que tal vez me puedo llevar para mí me encantó déjala me encantó esta son como de piel ¿verdad? ajá me lo iba a medir y ya ni me lo medí me encanta me la voy a llevar o si ustedes me quieren hacer un detallito ¿verdad? yo digo ah pues su cumpleaños o su cumpleaños adelantado no pues tú dices no ya no quiero regalos juntos porque no le regaló juntas a las dos perras le dimos dos regalos ¿cuál te dimos juntos? bueno pero ya por separado cada quien su regalos sí porque te compramos un juego de pan y la secadora ya les dije a la gente que ya no anden comprando por línea no fue en línea fue en Liverpool ah fue directo fíjense para acabarla y ya les dije cómo se puso y esta nueva que compren salí la chiquita no se pone así hermana lucero el otro chicas somos ya tres mil quinientas personas déjenos su bonito like por favor voy a ver si no ¿qué precio tiene esta roja? ¿cuánto pico está esta? no se averdi y miren hermanas saben que estoy bien robusta y miren hasta floja me queda eh o sea que esta sí es literalmente oversize ¿verdad que sí? ahora sí hermanas puedo decir ¿qué me quedo? oversize mil novecientos ochenta y nueve ay mejor como que me quedo como que me quedo bien apretada no como que me quedo bien apretada yo siento no no consiéntete 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 el blanco consiéntete consiéntete más a los chacales si no se quiere concentrar ¿eh? te es de perra te es de perra conmigo no se crean hermanas el saco se te ve muy bonito no hermanas pero prefiero llevarle mejor a mi hermana ¿sí me la encontraste María? no hay pants no hay mejor la traigo ¿eh? ¿es de terciopelo? ¿eh? 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 si van a llegar pero antes del domingo porque esos regalos se los entrego yo ya es el domingo ¿eh? ¿pans cuando llegan? sí, antes del domingo antes del domingo el prada negro ah sí entonces me das una bolsa de carros ya no tienen de las de cartón porque se va a hacer la comida y se las voy a regalar esas las las y nosotros vamos a hacer que nos bien sorprendidas ajá que suroco será chicos regálenle una yala Evelyn regálenos su bonita like hermanas vayos somos 3.700 que caja que caja que caja hermanas pues ya nos despedimos Dios nos las bendiga recuerden dejarnos su bonito like y no saltarse los anuncios y suscríbanse al canal a mis seguidores suscríbanse al canal de las flacas ya casi porque ya casi llegan los 40.000 no 35 ay tú di que 40.000 estúpido ya faltan poquitos llegarán los 40.000 besitos despídense vente Carlos para que te despidas ay espérame vente muchísimas gracias y pues recuerden nos pueden hacer los pedidos por whatsapp les dejamos el número 47 71 61 89 30 otra vez 30 adiós María bye besitas adiós flacas cuenta la otra anda acomodando la ropa anda le da tu día adiós no te estoy cargando a ti nada más diles adiós bye jajaja